Hola gente con ustedes quien les habla Fercha Creation y hoy les traigo un nuevo tutorial hoy quiero enseñarles a hacer esta hermosa botella como pueden ver con sus uvas verdes y sus uvas moradas totalmente hecha a mano miren espero les guste se queden conmigo y si quieres saber como se hace ya te lo digo bueno lo que vamos a utilizar o lo que vamos a necesitar es una botella vamos a necesitar el betún de judea la pasta de relieve que ya todo se lo he enseñado a hacer en otros tutoriales y nuestra silicona casera barniz casero que a mi no me puede faltar la cola vamos a necesitar pinturas yo voy a utilizar este color verde el morado este verde un poco mas oscuro pintura negra y pintura blanca acrilica ahora con que hice yo las frutas yo las frutas las hice con una pasta de sal yo utilice la pasta de sal que aqui la tengo entonces mirenla es muy moldeable se seca al aire es facil de hacerla y la pasta de sal se hace dos cucharadas de harina de trigo de todo uso una cucharada de sal y agua una cucharada de agua si ustedes ven que la el agua la masa perdón esta muy muy seca le van agregando poco a poco van avanzando pero es mas que suficiente esta masa queda totalmente moldeable es muy se puede trabajar muy bien con ella y se puede dejar secando divinamente sin horno sin meterla a ninguna parte eso si se demora un poco pero el resultado para mi es perfecto y los ingredientes total no tienen nada hay una pizca de aceite de oliva esta es con la masa que hice esta botella ahora si ustedes trabajan o quieren hacerla con la porcelana fria lo pueden hacer ya es a gusto de cada cual simplemente les doy la idea con esta masa la hice yo dos cucharadas de harina de trigo una cucharada de sal y una pizca de aceite de oliva y un poquito de agua y listo ya para tinturarla ahí se los voy a mostrar en el video para tinturarla también cogemos untamos echamos la pintura acá y mezclamos y listo si vemos que se nos pega un poco en los dedos lo que hacemos es que nos juntamos harina de trigo y amasamos y no tenemos ningún problema la masa se conserva muy bien yo trabaje con ella y no he tenido necesidad de meterla en la nevera lógico por ser una masa cruda tenemos que tener en cuenta que puede coger la humedad puede coger moho pero entonces se hace lo que se trabaja como les digo dos cucharadas de harina de trigo y una de sal entonces no va a haber gran cantidad con esas dos cucharadas de harina y la de sal hice esta botella entonces es rendidora económica y nos va a servir para muchos trabajos entonces manos a la obra vamos a ver cómo se hace esta botella ya vamos a tinturar nuestra masa vamos a tinturarla de color yo la voy a tinturar de color morado verde y café metemos la pintura y lo que hacemos es amasamos y amasamos y si ve que se nos pega pues nos juntamos de harina de trigo y listo entonces amasamos hasta tener el color que deseamos aquí ya ven que tengo la pintura la masa de color morado y voy a empezar a hacer bolitas voy a armar varias bolitas unas más grandes que otras para armar nuestro ramillete de uvas como pueden ver ya estoy armando las bolitas y ya cuando tengo varias entonces empiezo a untarle a la botella un poquito de colbón o de cola para nosotros pegar allí las bolitas de las uvas yo voy a armar el ramillete de uvas tridimensional quiere decir voy a sobreponer las uvas unas encima de otras para darle dimensión al ramillete y se vean unas uvas más naturales miren como pueden ver ya en la foto en el vídeo ya tengo allí el ramillete y sigo colocándole más uvas para darle más vida y más altura bueno ahora lo que estoy haciendo ya tinturé de la misma forma un poquito de masa de color café para hacerlos lo que son los los palos de las uvas las enredaderas y ya las colocamos en la altura que nosotros queramos ya ustedes o depende de ustedes como quieren acomodarlas y yo las voy a poner unas en la parte de arriba y otras en la parte de abajo porque ahí en la parte de abajo quiero formar un ramillete de uvas no muy grande de color verde para darla de esta forma para dar la impresión de que hay unas apenas madurando bueno ahora que tenemos ya listo lo que son el ramillete de uvas y los palos ahora hice unas hojas en color verde claro pero yo les voy a subir un poco el tono después cuando ya hayan secado les voy a echar un verde más oscuro y les voy a dar unas tonalidad más más oscura y nos va quedando así ya las hojas también las acomodan donde ustedes quieren y dejamos secar nuestra masa durante un día o dos días dependiendo el clima donde estemos ya que tenemos nuestra botella completamente seca entonces ahora con la pasta de relieve lo que vamos a hacerle es como un diseño vamos a untar nuestra pasta y luego con un palo de brocheta le vamos a hacer como unas pequeñas canales a la botella para que parezca que es como una pared como si fueran ladrillos entonces bueno y los invito para que vean la segunda parte de este vídeo para que no se nos haga tan largo y los espero no se pierdan el final de nuestra botella decorada con este bello y hermoso ramillete de uvas quien te habla fercha creation espero en mi próximo tutorial chao